Pero no tienes legitimidad, perdóname, para hacerlo tú, precisamente tú. Yo vivo en España. Sí, pero es que tienes 30 años, es que no has vivido... ¿Cómo no voy a tener legitimidad a hablar de cosas que tienen que ver con España? Es que no tienes ningún recuerdo de Franco, tú no tienes ningún recuerdo de Franco. Usted habla de la Segunda Guerra Mundial, ¿estuvo allí? Bueno, pero no...